Hola amigos, soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón, mi amor. Al llegar al final, ustedes podrán dominar 100 expresiones verdaderamente útiles. Hoy veremos la lección 26. En la lección anterior, Leo conoció en el Honbu Dojo a Aki, la hija del señor Masaki. Hoy continuaremos escuchando la conversación que sostienen Leo, Aki y el señor Masaki. Analicemos detenidamente el contenido de este diálogo. El señor Masaki dice a Leo. Aki es tercer dan de Aikido. Leo, impresionado, le dice a Aki. ¡Magnífico! Y continúa. Yo también quiero conseguir pronto un dan. Fue la expresión de hoy en la lección anterior. Hasta aquí hemos estudiado. Aki responde. Esto significa, ya casi es la hora. Utilizamos para terminar lo que hemos estado haciendo hasta ese momento porque nos disponemos a empezar algo diferente. Aki continúa. Vamos a entrenar. Keiko ni ikimashou es la expresión de hoy. El verbo que termina en masho lo usamos para sugerir a alguien que haga algo junto con nosotros. Leo responde. ¡Sí! Espero que hayan podido comprender bien este diálogo. Escuchémoslo nuevamente. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a escuchar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? Keiko ni ikimashou. Como hemos aprendido en lecciones anteriores, keiko significa práctica, entrenamiento o sesión de entrenamiento. La terminación masho del verbo, como en este caso ikimashou, significa vamos a. Y se utiliza para exhortar a alguien a hacer algo con nosotros. Formar esta expresión es sencillo. Todo lo que debemos hacer es reemplazar la terminación masu del verbo con masho. En la conversación, aquí cambia la terminación masu de ikimasu por masho. Y dice keiko ni ikimashou. O sea, vamos a entrenar. Veamos otro ejemplo. Volver en japonés se dice kaerimasu. Entonces, si desean pedir a alguien que vuelva junto con ustedes, dirían, kaerimashou. Y si desean volver pronto, pueden decir, hayaku kaerimashou. O volvamos pronto. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero, escuchemos una versión lenta. Keiko ni ikimashou. Tengan mucho cuidado al pronunciar keiko. No es keiko, sino keiko. Ahora vamos a pronunciarla juntos. Keiko ni ikimashou. ¿Qué tal? Y ahora a ritmo normal. Keiko ni ikimashou. Mmm, muy bien. Y llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada, para nuestros amigos que quieren aprender aún más. Si agregamos ka al final de la expresión de hoy, keiko ni ikimashou, estamos preguntando a nuestro interlocutor si desea ir con nosotros o no. De manera que, keiko ni ikimashou, se transforma en keiko ni ikimashou ka. O sea, ¿vamos a entrenar? Si ustedes desean responder afirmativamente, entonces dirán, ee, soo shimashou. Que significa, sí, hagámoslo. O bien, ee, ikimashou. Es decir, sí, vamos. Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en Japonés, Japón, mi amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.